La línea que debe seguir Puigdemont es la de la cárcel, ni más ni menos. Y nosotros estamos aquí hoy para defender a los agricultores frente a la competencia del leal que está permitiendo este gobierno y frente a las restricciones y las imposiciones tan injustas a las que se están viendo sometidas. Más allá de eso, no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Una ignominia, algo que no se ha visto en ningún país serio, por lo menos en ningún país donde se diga respetar la libertad y los derechos fundamentales de los españoles. Una absoluta traición y una vergüenza nacional. Gracias.